Furia este fin de semana en el territorio nacional y en nuestra ciudad la agitación provocó daños diversos y enorme expectación en la ciudadanía. Las marejadas, que alcanzaron alturas de más de 3 metros, nunca habían tenido la intensidad que se vio este fin de semana largo, al menos en la última década, según los vecinos que sufrieron la experiencia en el sector de la remodelación en Morro. No, nunca, nunca. Hace dos años atrás hubo marejada, pero este año fue impresionante. Sí, bueno, un espectáculo. Claro que sí. No, así de esta magnitud no. Y realmente fue horroroso, como a las 1 o 2 de la mañana, 12, 12, 1 o 2 de la mañana. Se metió todo por acá, se salió, mojó autos, estuvo súper grande, las hablas de adelante, también en la mañana, y la gente se pasa por ahí y las moja. Estudió, o sea, golpeó el rebarso y llegó hasta el quinto piso, mojó los balcones de la señora y de la vecina. Acá en el tercer piso se fueron a una hotela a dormir de miedo. El fenómeno, que se produce por los fuertes vientos provenientes del área oceánica, despertó la curiosidad de los vecinos, quienes asumieron la intensidad de las mareas como un espectáculo. Hay mucha gente que está expectante, se ha levantado temprano y ha estado viendo cómo se está comportando el mar entre estos días. Uno como es nortino y quiqueño, sabe cuando el mar está mal o está buena, pero uno siempre con precaución y siempre, digamos, reguardando a su familia. ¿Y hasta dónde sacó piedras del mar? De allí, de todas esas partes de isla. Todas las piedras parecían así, como que estaban tirando bombas así, y tiró todas esas piedras, digo, hasta allá, hasta el borde. Y estas olas viajan a través de todo el océano Pacífico, llegando hasta las costas de Chile, afectando de sur a norte, de acuerdo al ángulo en el que se proyectan estas olas. Otros que aprovecharon la presencia de las marejadas en la costa de Iquiqueña, fueron los deportistas, quienes dieron cuenta de una actitud temeraria que pudo haber derivado en tragedia. Las olas están buenas, están un poco peligrosas, sí, el riesgo es mucho, ya que está un poco seco igual. No se puede correr este sector porque está muy grande la ola y la entrada igual está costando mucho. Le tocó una serie bien grande, como de siete olas, lo sacó la corriente por la roca. Salió un set muy grande y estaban todos abajo, entonces pagaron todo. Y algunos salieron lesionados, con sangre, vomitando, todo. La Gobernación Marítima, que había adelantado la ocurrencia de estas marejadas desde hacía una semana, señaló que los daños más graves fueron, entre otros, en el sector del marinero desconocido y en Cabancha. Hay una balsa, la balsa número 4, sufrió el corte de dos de sus cadenas, dos de cuatro cadenas, y por eso se arrastró y quedó, digamos, en cercanías de costa. Para los pescadores de las caletas Cabancha y Guardia Marina Riquelme, los daños fueron menores, ya que oportunamente habían tomado los resguardos de rigor. Estuvimos con bastantes problemas, tuvimos que subir las embarcaciones menores hacia la esplanada, trabajamos todo el fin de semana, 24 horas, se nos entró el agua del borde costero hacia la caleta, también las marejadas afectó todo lo que ustedes ven, las embarcaciones, grandes daños no hubieron. Porque ya estábamos informados ya de que venía de la capitanía de puertos, venía la marea alta del sur. Para prevenir aseguramos las embarcaciones nomás con ponerle la marra más, cabo más gruesa nomás. Para el fin de semana próximo, aseguraron los meteorólogos de la Armada, se espera la repetición del fenómeno, aunque con una intensidad menor al vivido el primero de mayo. Se estima que este fin de semana llegue otro tren de olas de menor intensidad registrado recientemente, pero también está en estudio de qué altura exacta de ola vamos a tener, se estima que va a ser alrededor de los 3 metros. Para estos días se estima que el movimiento de las olas volverá a la normalidad, y recién el viernes 8 de mayo se sabrá la dimensión de las marejadas que se anuncian para el próximo fin de semana.